50 razones para amar más a mi universidad. Las universidades, los clubes deportivos, las selecciones gallos, así como las ligas deportivas universitarias, han ayudado a la dinámica deportiva y logrado formar deportistas de alto nivel, reconocidos nacional e internacionalmente. Hola, mi nombre es Héctor Nungaray, soy el entrenador de los gallos, el representativo de básquetbol de la Autónoma de Aguascalientes. Además, soy egresado de la misma universidad de la carrera de Relaciones Industriales. Mucho, mucho ayuda el deporte. Ayuda a trabajar en equipo, a cuidar a tu compañero, a hacer caso de lo que se te dice. El hecho de que hagas deporte hasta te abre más la mente en muchos sentidos. Yo jugué varios años con los gallos. En aquel tiempo fuimos a una universidad nacional, fuimos a un Final Four del que antes se llamaba la Liga Nacional Estudiantil. Tenía varias opciones de becas desde la universidad. La verdad no me animé a irme. Me gustaba mucho estudiar en la Autónoma de Aguascalientes, estar con mis hermanos, con mis amigos, con mi papá. Pero surgió la posibilidad de irme a jugar ya profesional y me dediqué a eso. Durante 15 años me dediqué a jugar básquetbol profesional y pues gracias a Dios también ahí me fue bien. Y bueno, ahora estamos tratando de lo que aprendí ahí y pasárselo a estos muchachos. Desde el inicio de la institución, el objetivo de la formación deportiva en la UAA es el de fomentar el estilo de vida saludable e integral, que les permita tener una mejor calidad de vida para los alumnos, profesores y personal administrativo. La educación tiene que ser integrada, no más es estudiar, estudiar. También tiene que ver algo diferente, no solo deportes, pues artes o algo así. Que los muchachos salgan a jugar a otros lados, que viajen, que se enfrenten a universidades privadas donde hay becas y así. Tenemos todo. Tenemos, yo creo que la cancha más bonita, que es de las más bonitas de México. Tenemos varias canchas en lo que son las prepas, en los campus. Entonces tenemos que aprovechar toda esa infraestructura. La creación de la zona deportiva, el estadio y la remodelación del Polifórum Deportivo y Cultural Universitario Morelos, así como el gimnasio, alberca y los polifórums deportivos, han consolidado una infraestructura deportiva robusta y con ello se logró una mayor identidad y pertenencia de la comunidad universitaria. Bueno, la verdad es que me siento muy contento de estar aquí, pues es mi casa, la universidad. Siempre estuve muy orgulloso de representarla como jugador y ahora como entrenador, pues hay que dar todo, hay que dejar todo dentro de la cancha, ser un profesional. Y yo creo que un equipo deportivo que represente bien a la universidad hace sentir orgulloso a todo mundo. Felicidades a la universidad, orgullosamente gallos toda la vida y pues a seguir trabajando. La formación deportiva, una razón más para amar a mi universidad.